...con una información que está en desarrollo en este preciso momento, el Partido de la Liberación Dominicana está fijando su posición respecto a un incidente con un candidato alcalde por Bani. Vamos a escuchar en rueda de prensa. ...revolucionario moderno que discutían con ellos de manera acalorada y hubo también ciertos forcejeos según se ve en los videos por razones que ellos deben explicar que son razones muy distintas a las que se atrevió anoche a decir aquí el señor Roberto Fulcal, coordinador nacional de campaña del PRM ...que apareció en esta ciudad de manera misteriosa, de una manera completamente extraña para ir a producir informaciones que son completamente falsas. Yo entiendo, y lo entiende así toda la directiva del partido aquí en la provincia, que esas expresiones de Roberto Fulcal tratando de involucrar al PLD en ese tipo de acciones ...obedecen a un temor que tiene el PRM acerca de la candidatura que está llevando aquí en el municipio de Bani y que esas candidaturas ellos saben que está en caída libre, que se ha estado desvaneciendo. ...y por lo tanto para tratar de tapar su falta en el día de mañana se han inventado esta historia de un supuesto secuestro del candidato de ese partido aquí en el día de ayer en este incidente. ...según todo lo que hemos visto, porque hay que esperar, ¿verdad?, el dictamen de la Fiscalía, de la Procuraduría General de la República, ...pero según todo lo que hemos visto, como he dicho, a través de los videos, a través de testigos, a través de informaciones confiables y de la propia policía, ...pues evidentemente nunca hubo tal secuestro, tal intento de secuestro. Lo que hubo, repito, fue una riña que la mente calenturienta de Roberto Fulcal trató de convertir en una especie de intento de secuestro. ¿Las personas que iban en el autobús están vinculadas al Partido de la Liberación Dominicana, que es a quienes se están acusando de intentar secuestrar al candidato? No las conocemos. Ni sabemos del autobús, ni sabemos tampoco de esas personas. No son del Partido de la Liberación Dominicana. Ingeniero, se señalan dos personas que fueron detenidas. Dicen que son policías municipales al servicio del ayuntamiento, del cual el amigo Chacho General Cali, ...y el candidato de la Fuerza Arial, que lo que estaban, pues, que les servía de guía o de seguridad a esas personas que dicen que son un encuestador americano, ...que son policías municipales. ¿Qué información usted tiene? Bueno, no tenemos ninguna información concreta. Le hemos pedido, evidentemente, a nuestro aliado, el PRD, a través del alcalde, Chacho Landestoy, ...que pueda dar a la opinión pública a conocerse si, evidentemente, esas personas que se mencionan, que menciona el PRM, ...lo primero es si son policías municipales y si fueron enviados allí para alguna misión en concreto, ...porque no pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana, las personas que se mencionan. Y el ayuntamiento del municipio de Baní es una institución autónoma totalmente independiente del Partido de la Liberación Dominicana como razón social. ...al senador que nos dé también su opinión sobre... No, solamente voy a hablar yo. Ingenieros, el PRM fue, en la mañana de hoy, a la Junta Central Electoral a depositar la denuncia. La posición del PRD ante la denuncia del PRM. ¿Qué va a hacer el PRD? Bueno, tenemos que ver en qué consiste esa denuncia, si esa denuncia fue depositada o no. Y ya, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene un delegado político en la Junta Central Electoral, ...claro, tiene un team, ¿verdad?, que está integrado, encabezado por el compañero José Ramón Fadul, Monchi Fadul, miembro del Comité Político, el compañero Robert de la Cruz, miembro también del Comité Político, el compañero Danilo Díaz, miembro del Comité Político de nuestro partido, es decir, entre otros. Es decir, que hay el compañero José Dantes, que es secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, ...es decir, hay una playa de dirigentes del PLD, todos abogados muy calificados, ...que nos podrían decir después en qué consistiría esa denuncia y cuál sería el curso que esa denuncia seguiría en el caso de que ciertamente se presentara una denuncia. ¿Usted ratifica que se trató de una riña entre personas y que ahí no hubo ni secuestro ni intento de secuestro hacia el candidato a la alcaldía por el PRM? No soy yo que estoy ratificando eso. Lo están diciendo los videos que se han presentado, que son videos completamente confiables, y los testigos que han habido, y también lo está diciendo el informe de la policía, evidentemente, de eso que se ha tratado. Ahora, yo he dicho que el dictamen definitivo de lo que ocurrió ahí, ...lo tendrá la Procuraduría General de la República a través, ¿verdad?, de las diferentes fiscalías en la provincia aquí de Peravia. Eh, don Radamés, en Sánchez, provincia de Samaná, también se ha denunciado un intento de secuestro a un candidato alcalde del Partido Revolucionario Moderno, y ahí están culpando también al Partido de la Liberación. Bueno, de ser cierto lo que usted está diciendo, lo que pasa es que parece que el PRM tiene una carpeta que se llama así, intento de secuestro, que está, digamos, para ponerla en ejecución en cada sitio donde van perdiendo. Dice, bueno, déjame salir con este argumento para poder justificar que no voy a ganar mañana, porque iban a secuestrar a las personas que son candidatos. Bueno, cada uno en la política tiene su forma de actuar. Yo no sabía que Roberto Fulcal era un inventor de esa naturaleza, o sea, pensaba que iba a actuar con otro tipo, digamos, de cordura, o de prudencia, ¿verdad?, en este tipo de cosas, y que no se iba a poner a hacer declaraciones tremendistas, como las declaraciones que ha estado haciendo, tratando de justificar una situación electoral y convertirla, digamos, en algo político de confrontación entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno. Es mañana en las urnas que se va a ver la verdad, y Roberto lo sabe, no haciendo fábula, ni haciendo invenciones. Pero este tipo de denuncias, ¿cómo afectarían al PLD a un día de la elección? Yo pienso que no deben afectar, porque el PLD no tiene nada que ver con esto. La gente lo que debe ver es que el PRM es un partido que se inventa fábulas, que trata, digamos, de producir en la opinión pública un sentimiento anti-PLD sobre la base de que ellos van en caída libre en esas diferentes demarcaciones que ya estamos diciendo. Muchísimas gracias, Uri. Gracias. 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 Muy bien. Bien, ahí estuvimos escuchando las autoridades del Partido de la Liberación Dominicana respondiendo a este incidente que se registró en las últimas 24 horas en la provincia de Peravia. Más adelante, a las 12 en punto, les tendremos la emisión informativa con estas informaciones. Mantenga la sintonía. Gracias.